Las esperanzas agrícolas desaparecieron en este lugar. Impadidas por la decepción, estas personas tratan de recuperar parte de sus cultivos. Es lo único que les queda luego que el esfuerzo de varios meses fuera destruido por la fuerza del río Lempa. Esto estaba muy tierno cuando la crecida llegó. Esto ya se perdió hoy. Y aquí también no se puede enviar ni al mercado porque quedó demasiado sucio. Y podemos ver que estaba a unos cinco días para estar en su propio punto, en donde se puede comercializar. Ahora está echado a perder. Son agricultores de Colima, cantón ubicado en Xuchitoto, Cuscatlán. En estas tierras se cosechan grandes cantidades de elote y miles de toneladas de maíz. Pero este año las recientes condiciones climáticas no lo permitirán. Los cultivos fueron arrasados. La destrucción es evidente. Miles de matas de maíz que estaban a punto de producir quedaron literalmente dobladas en lo que ahora son tierras pantanosas. En realidad se siente cierta depresión porque en parte teniendo esta situación del coronavirus más esto, como que se siente un poco rara la situación porque es la esperanza de llevar el alimento a nuestras familias y para que lo veamos inundarse no es muy apreciable la cosa. Cuantiosas pérdidas y cómo no, si hablamos de aproximadamente 500 manzanas de cultivos completamente destruidas. Este río invadió las propiedades cercanas. Los afectados sostienen que nunca habían sufrido inundaciones de este tipo, a pesar de su cercanía con el imponente río Lempa. Algunos cultivos aún están en el agua porque la inundación se resiste a desaparecer. Y el río después de esto, el río que desborda, hace el daño, volúmenes afuera del caudal y luego se queda llevándonos, devastándonos las tierras, las parcelas donde producíamos. Ahora se han ido muchas áreas, se las ha llevado hacia abajo. Entre los lamentos por las pérdidas, algunos trabajadores de la tierra buscan ser optimistas, asegurando que todo pudo ser peor. Sin embargo, están conscientes que reponerse no será tarea fácil. Pues lo triste dicen que es perder la vida. Y entonces, pero aquí, gracias a Dios, nosotros estamos alegres porque estamos vivos. Y de allí para allá, Dios es el que da y Dios es el que quita. Eso, este, así tiene que ser. Entonces, pero aquí, este, lastimosamente, va, sí se perdió todo. Completamente todo. Todas sus inversiones fueron arrastradas por fuertes corrientes de agua. Duro, lamentable. Sobre todo porque se trata de una comunidad rural que vive del trabajo agrícola. La esperanza era recolectar buenas cosechas. Pero el destino les cambió todo. Y solo les ha quedado conformarse con unas cuantas mazorcas. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hecho.